Corre, por tu madre Corre Encierra Dios Déjame leer lo que Ponía ahí, por favor Qué locura, tú A ver qué pone, tenemos que irnos Nos vemos allí Uff Qué locura, por Dios Nuevo mapa Mapa de los Apartamentos, Woodside Primera planta Y de la planta 2, también Vale, vale Y de la planta 3 Y hay una cuarta No Tres plantas Vale, qué bien Cómo mola Uff Se supone que en este remake Hay zonas nuevas Que no sé si Estos apartamentos Es parte de este mapa nuevo Decídmelo por los comentarios Porque no tengo ni idea Vamos Primero al 101, ¿no? En riguroso orden O no va a ser posible No va a ser posible Porque está cerrado Vaya 103 Vale, te lo marca como que No se puede entrar Vale Una linternita por aquí Vendría Como picha al culo Vale Unas escaleras Para subir a la segunda planta Al infierno Vale Vamos por aquí A ver Hay que buscar Todo, todo, todo Para no dejarnos nada La zona de limpieza Penguin Balas de pistola Uff Pero y la pistola Me han dado dos Dos balas O dos cajas Con balas La segunda opción Por favor La segunda opción Es la buena Vale Pues hay que subir 100% O no A ver No tienes objeto necesario Nada Pues hay que subir 100% Aunque aquí no he entrado ¿Verdad? Punto de guardado Ole tú Ole tú Una horita y 17 De gameplay Bien Vamos a ir tranquilitos Disfrutando bien el juego Una Planta marchita Ahí Fuera Ojo Pastillita Ah no Balas Bien Lo que falta Es la pistola Que vendría muy bien Otro puzzle Estoy escuchando algo Uy 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 Faltan cinco piezas Tres monedas brillantes En los cinco agujeros Primero se sienta la doncella Debajo del arboledo El viento sopla detrás de la doncella Una hermosa flor crece bajo las estrellas Y aquí viene el hombre Tan elegante y aseado A la pálida luz de la luna Con sus ojos dorados Vale Un acertijo Faltan tres piezas O sea que no son cinco Vale Una doncella Un caballero Y un sol Creo que era Habrá que buscarlas Por todos estos apartamentos Y quería ir buscando En orden Por número de apartamentos Pero no es posible Así que vamos A la segunda planta Estoy cagado Saca la tabla Saca la tabla Ahora mismo De la 201 A la 203 Esta parte De la izquierda Del apartamento Vale Aquí necesitaré una llave Todo muy residenébil Zonas inaccesibles Tienes que buscar Ufff Tienes que buscar objetos Para poder abrir esas cosas Ay, ay, ay Con la tabla en la mano Que no pesa mucho Hola Ufff Tía, que susto Dos maniquís Y escúchame un momento ¿Ese es el vestido De Mary? ¿Quién está jugando Con la mente De este pobre hombre? Una linterna God Me cago ¿Qué es eso? ¿No ves? Son como experimentos De un De un Fucking Cirujano Loco Vale ¿Una llave? Llave del patio Del conducto ¿Y para qué quiero eso yo? ¿Qué asco? ¿Y qué locura de...? Juego Ojo Pastillita Bien, bien, bien La bebida energética Nice Qué mal rollo de sitio ¿Daba tanto miedo El Silent Hill original? Porque este es una locura ¿No? Vale, hay que ir A la zona del conducto Pero no es en esta planta No Habrá que subir a la tercera planta Tercera y última planta ¡Oh, no! ¡Oh, no! Vale Patio del conducto Qué locura Qué locura Qué bien se ve ¿Por aquí puedo entrar? No Vale, pues vamos a mover Este contenedor Este contenedor No sin antes leer esto Advertencia Conducto de basura Fuera de servicio Rogamos que no se utilice Hasta que se resuelva el problema Pues va a ser que no Lo voy a usar Vale, ponemos aquí el contenedor Y subimos Asesinato de los hermanos Locani El culpable se suicida Estando bajo custodia El cuerpo de Walter Sullivan El culpable de un reciente caso de homicidio Fue hallado tras haberse quitado la vida La mañana del día 22 En su celda de la cárcel Según el comunicado policial La muerte de Sullivan Se debió a la pérdida de sangre Provocada por los cortes En la arteria carótida Realizados con una cuchara ¿Cómo? Que se encontró hundida 5 centímetros en su cuello Dios Sullivan fue detenido el día 18 de este mes Por el brutal asesinato de Billy Y Miriam Locani Según su antiguo compañero De colegio de su pueblo Natal De Pleasant River Walter Sullivan no parecía Alguien capaz de asesinar menores Pero admite haberlo visto En un estado de paranoia grave Poco antes de su detención Su amigo nos cuenta Que hacía comentarios extraños De todo tipo Está intentando matarme Quiere castigarme El monstruo El diablo rojo Perdonadme Lo hice yo Pero no fui yo Supongo que Pensándolo bien Estaba Medio loco Concluye el compañero Dios Una cura Timidina No vendría mal Estaría bastante bien Pero no va a ser posible ¿Verdad? Una cama de matrimonio Aquí A ver Más balitas I like it Vale Uy Y saca la porra Cuidado Una bañera Vale Aquí va a haber algo Esta se puede abrir ¿Y esta? No Hola Lo pillé Vale La 101 Inaccesible La 109 Si Loot Me gusta Me gusta Pero poco Luteo Poco Luteo Debería Lutear Más Me cago Toma 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 Dios Que susto Cúrate Por Dios Vale Hay que Buscar bien Para no Asustarnos Tanto Hay que mirar hasta debajo del suelo Mucha bala, pero poca pistola, eh Por favor Venga va, dame una pistola Por favor Aunque sea de perdigones Dame algo Me recagué Boludo, me recagué Vale 109, 111 la hemos visto Vamos a la 113 A la 112 hemos entrado Eso es La 113 Vale, inaccesible Faltaría La 110 Para haber completado toda esta zona Vamos a la 110 a ver ¿Esta puerta se podrá abrir? No se puede abrir Vale, la 110 no la he visto Uy, pero no me ponga esta música por favor Que me cago encima Vale Ojo Dime que puedes pillar eso Pero Te va a atacar algo Te van a cortar el brazo o algo Yo me pongo en lo peor Negativo siempre Piensa mal Pero, pero niña ¿Bobo o qué? Encima todo se ríe En tu cara Pero niña La educa La educación ¿Qué? El día que Jesucristo Repartió la educación Tú no estabas Vale Vale, tenemos llave Esta es la puerta Donde quería entrar antes Y no podía ¿Vale? Pilla la llave Porque si no la niña Te va a cerrar Y me voy a cagar En poco Vale, pues hay que ir A esa zona Y te pone un signo De exclamación Como Eh, cuidado Be careful Es una niña No pasa nada Una niña rebelde Voy la niña Le agarro del zapato Y la llevo a recoger Las llaves conmigo Vale, si es la niña No me asusto tanto Pero Si es un monstruo Eh, me cago Veamos si puedo abrir Esta puerta Ahora Esta estaba cerrada ¿Verdad? Si, si La ha abierto la niña Para volver a vacilarme Niña No te pongas tonta Que tengo un palo Con clavos, eh Tipico una hostia Que no quiere dos, eh Niña Eh Está aquí el maligno Atrás Atrás satanás Pero tú ¿De qué vas? Escúchame niña Déjate las tonterías Vale, la llave Segunda Planta Llave del vestíbulo 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 Niña Ojo Ojo Ancient Blumen Opus 82 3 Robert Suchman Ojo El diablo El diablo Vinilos rotos Vale Niña La poca educación Que tiene Se ve reflejada En que Tiene una buena mano Para la pintura Quita una cosa Y le suma otra De algo malo Sale algo bueno Otro dibujo ahí Ha hecho un copypaste Vale 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 Pues vamos a la 108 Que sería Esta Esta Saca Saca el palo Saca el palo Hay algo en el pasillo Ay tú Que me creía Que era un bicho Ahí asomado Vale Nada por aquí Nada por allá Niña No me asuste Que estoy mayor Eh Mira, mira Le va a dar algo Mira el armario De Narnia Un vestido De novia Uy, uy Se le ha Se le ha Caído la La mirada Se ha hundido Picaporte De manzana dorada Y esto ¿Para qué puerta es? Para el bolsillo Vale Pues vamos a darle De hostias Al bicho este Ven aquí Ven aquí Boludo ¿Te vas a mover? Ah, vale Me parecía Uy, uy, uy Aquí hay algo Escarabajo Ven aquí Que voy a jugar Al béisbol Toma Va Que estaba Y su primo Que susto Joder Con el primo Vale Mucha bala Poca pistola Nada por aquí Una cura Estaría bien La niña ¿Dónde estará? No me asuste Vale Todo esto En teoría Menos la 105 Que creo que no se abre Todo explorado Vale Voy a subir A la segunda planta Que tengo Una Una llave Que no se que abre Una llave De vestíbulo Vamos a ver Que seguro que nos da Una pieza Importante O necesaria Esto estaba Esto estaba Cerrado ¿No? ¿Quién lo ha abierto Y por qué queréis Que pase por aquí? ¿Queréis que pase? Yo paso Venga 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 ya Estaba a 5 metros Tío Siendo los dos Se complica Vale Vale Ahora Queda uno en pie Bien Que bien No me ha dado Menos mal Vale 102 Abierta Vale Una cura Por favor Estoy mendigando Una cura En serio Es tan difícil Conseguir una cura Y es tan normal No me quiero imaginar En difícil San Valentín Una foto Una flor Parece ¿No? O un ramo Gracias Thank you Jesus Christ Mira Un carro De una mujer Mayor O de un hombre Mayor Una foto Que no distingo De qué es Intentaré Hacer zoom En el vídeo Para que lo veáis Un váter Con las comodidades De una persona Que no tiene Una movilidad Normal Movilidad Reducida Ok Nada más Por aquí Vamos a la 101 A ver qué hay La nada Vale Vamos a subir A la segunda planta A ese vestíbulo El cual nos va a dar La pistola Yo la dejo ahí Caer A ver si Hay suerte La cosa es ¿Dónde está el vestíbulo? Esto es el vestíbulo Diacord Eh ¿Tú estás muerto ¿O no? Toma Por si acaso Eh No quiero escucharte Hablar Cerrado y cerrado Como mi culo Ahora mismo Qué mal rollo La ambientación De 10 Eh No me cansaré De decirlo Salido Qué es eso Qué es eso El pirámide ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eh No metad la mano ahí No Una moneda Lo único Salvable Cógela Ahora te va a decir Necesitas un objeto Para Para pillarlo Qué mal rollo Por si acaso Yo pego Por si hay algo Nada Nada de nada Una moneda ¿Y esto? ¿Uno arañazo En la pared? Por la cara, ¿no? No sé por qué, pero quiero entrar por aquí. Espero no arrepentirme. Cerrado. ¿Cerrado? ¿Todo cerrado o qué? Esta sí, ¿no? Sí. Un carro, un carrito. Más balas, pero en serio. ¿La pistola cuándo? Ya se hace pesado coger muchas balas, pero no tener un arma. Se hace pesado. ¡Ancara Messi! ¡Ancara Messi! Eso sí, te dan el arma para que la uses. La va a usar ya mismo, seguramente. Apuntar y disparar, fácil. Perfecto. Ahora sí, dame todas las balas que quieras. Ahora se hace la típica de... Venga, no querías la pistola, tómala. Pero ya no te doy más balas. Administralas bien. Porque esas son las que hay. Vale. Perfecto. Todo esto ya looteado. Me gusta. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Esta puerta no la he... Usado. Debido a las obras de renovación en curso, se ruega a los inquilinos que se mantengan alejados de la planta 3 del edificio. Atentamente la administración de los apartamentos Goodside. De la compañía Toluca. Mi... Con peluca. ¡Ojo! Una llave. No la he visto antes. Ciego, ¿no? 212. Hola, buenas tardes. Toma, Toto. Por Lore no debería hacerme nada. Porque le he pegado una hostia con el palo. No quiero malgastar una bala. Pero me gustaría saber si le pegas un tiro a esa tele. ¿Se rompe? No tiene pinta, ¿no? No. Voy a administrar bien las balas. Porque van a ser necesarias, seguro. Ya que tenemos la llave de la 212, vamos hacia allí. Creo que es esta, ¿no? Sí. La única con una puerta. Aquí en un balcón. Más medicamentos. Bien. Bien. Y... Todo listo. Perfecto. En la otra... En la otra puerta hay una escalera. Subimos. Ah, vale. Este es de abajo, pero no puedo bajarla de alguna manera. Muchos libros aquí. Ey, buenas tardes. ¿Por qué ha fallado la linterna? Vení, vení. ¡Ojo! ¿Cómo se ha escondido? ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Que tú esquivas. Pero yo también. Humilde inicio profesional. Siete. Vale. Y tenemos otra foto del día de San Valentín. También tiene... Un número detrás. Cuatro. Setenta y cuatro o cuarenta y siete. Puede ser que necesitemos dos fotos más. Para un código. Balas de pistola. Vale. Escucho al bicho, pero no lo veo. 209. Vale. Vamos por aquí. Hola. Mira, ahí te veo. Son dos. Que venga primero la serpiente esta. La sabandija. Ven aquí, ven. Que el otro está borracho. Dios. Se gastan muy rápido, ¿eh? Las medicinas. Dios. Si te vienen dos, estás... Juqueado. Ojo. Me cagué. Vale. Y este inaccesible. Perfecto. Esto abierto. No me gusta. Welcome. Welcome home. Bienvenido a casa. Esquivao, tío. Welcome home. Anda, mira. Afecta el que lo haya vomitado. Mira, la H y la O se han desinflado. Qué guapo, tío. Y me dirás... ¿Por qué no usas la pistola? Estoy guardando balas por si acaso. Por si acaso. Eh... Por favor. Necesito... Curas. Necesito curas. Un momento. No. Me ha asustado y lo he visto, tío. Qué guapo. Ojo. Viendolo encima, me asusto. No, tantas balas no. Habrá que usarlas. Habrá que usarlas. Más balas. Bien. Dan muchas balas. Bueno. Me han dado una. No he dicho nada. Ojo. Mira. ¿Puedo usar la manzana aquí? Sí. Bien. ¿Y esto qué es? Al parecer tenían aquí a alguien encerrado. Como si fuera una cárcel. Y mira. Esa persona acabó full crazy. Y... Ha pintado todo hasta el techo. Qué locura. Y mira. Aquí alguien se sentaba para verlo. Hostia, qué macabro. Eh... No, a ver. Debes pensar que soy cruel. Pero esta prisión es tu propia creación. La elección fue tuya. Yo te vi tomarla una y otra y otra vez. Esta vez no será diferente. Y yo estaré aquí. Observando. Ojo. Qué locura. Dos tiros y te bajas al bicho. Mola. En caso de que me vengan dos... Uso la pipa sin... Sin pensármelo, vaya. Vale. Hay que ir a la 206. Hay un signo de interrogación. 207, vale. Hemos dicho a la 206. Pero está cerrada. ¿Puedo ir por otra parte? No. Desde la 205... Puedo. Es decir. Tengo que pasar... Por las ventanas de la 207 y 205 respectivamente. Y luego a la 206. Vale. Vamos a hacer eso. Hemos dicho 207. Y la 205 que será la contigua. Eso es. Claro, porque... Uy, uy. Bajón de FPS. Porque en la 206 hay dos vallas. Y no puedes pasar. Tienes que pasar sí o sí por esa puerta. Tenía sentido. Pasar por aquí. F. Pues de momento no puedo entrar ahí. A la 206. Desde la 208 no puedo. Tiene que haber alguna manera. Voy a ver. Vale. Tiene que haber algo. Tiene que haber algo por aquí. Para poder acceder a esa habitación. No hay una puerta. Ojo. Vale, vale, vale. Así de sencillo. Ok. Pero bueno. Ahora nosotros somos el observado. Hemos pasado de observador a observado. A la derecha donde residen los tejados en la noche, durmiente. A la izquierda yacen huellas confinadas sin dueño aparente. Pero dime, ¿encontró él la senda derecha del hogar o recuerdos abundantes de un infierno demencial? Una caja fuerte. Pero aquí no tiene sentido de que haya... Mira, siete. Vale. Tres. Trece, perdón. Siete, trece. Siete, trece. Aquí en la derecha debe haber un número. A ver, está el once. El trece. El siete, ¿verdad? Sí. Once, trece, siete. Noche durmiente. Vale, entiendo que el de los tejados en la noche durmiente es este. El trece. A la derecha donde residen los tejados en la noche durmiente. Es decir, trece. ¿Encontró en la senda derecha al hogar? Siete. A la izquierda yacen huellas confinadas sin dueño aparente. Es decir, esto, ¿no? Pruebo. Pruebo esto. Pruebo esto. A ver. Trece. Siete. Y once. Moneda hombre. Hombre. Un Excalibur parece. Ok. La guardamos al bolsillo. ¿Y esta moneda para qué? ¿Cómo salgo de aquí? ¿Esa moneda me va a ayudar? Va a ser que no. Había algo más, ¿no? Sí, una llave. Llave de acero. Vale. Esto es merecido para salir de aquí. Llave de acero. Ah, shit. Vale. Estamos en la parte donde no podíamos acceder antes. Así que aquí va a haber algo. Bicho. Ven aquí, bicho. En cara, Messi. Otro más. Toluca. Ni. Con peluca. Vale, vale. Tenemos esto ya. Estas llaves. Vamos hacia allí. Abrir esa puerta. A ver dónde va. Voy a abrir esto también para tener todo más cómodo. Por si hubiera que utilizarlo. Anda, mira. Esta es la puerta que intentaba abrir antes. Otro bicho. Ven aquí, bicho. No, a toto. Vale. No, ya no hay candado. Se ha evaporado. Oh, punto de guardado. Te quiero mucho. Se ha escuchado un tío gritar. En teoría, todo está visto, ¿no? No, ya no hay candado. No. No.